Buenos días chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Lina García para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada semana, cada domingo Muchos besitos, en el vídeo de hoy me encuentro en el parking del Centro Comercial Nevada y justo ayer entré a Youtube y vi a muchas compañeras que en sus ciudades ya estaba todo lo de Navidad puesto y cosas preciosas, así que me ha dado un poco, tengo que admitirlo, de envidia sana y digo, me vengo a mi Centro Comercial, al único primar que hay en mi ciudad, a ver si ya está puesto lo de Navidad así que sin más dilación, que empiece el vídeo, nos vamos para primar y os voy a grabar todo lo que haya de decoración navideña de este 2024, a ver de qué me antojo, de qué color, decorar, estoy entre dos colores, decorar este año así que, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, comienzanos, mira los cascanueces, qué grande y qué bonito 22 euros, 18 y 18, hay dos tamaños, 22 y 18 Luego está este arbolito por 9 de luces, tenemos estos muñequitos a 8 estas casitas a 3,50, que es para ponerle vela, no tiene luz, bola gigante, esfera gigante, a 3,50 esta a 3,50, estas son etiquetas a 1,50 euros, esto es para los regalillos, 3 euros 1,30 y pegatinas, tarjetas 2,50 5 euros los nomos, mirad qué lindos para que se queden sentados, el lute de 3 pinillos rosas a 3 euros estos de aquí a 7 euros y esto a 3,50 está el papá noel, la galletilla de jengibre, el oso y muñeco de nieve ay, por aquí qué pino más bonito, 5 euros, qué lindo, con pila, 5 euros qué lindo y mira estas casitas también que tienen luz, me parecen preciosas a 8 euros, son de madera 3 a 6 euros, blanca o plateada y bolas de papel, que se llevan mucho estas decoraciones a cuánto, a 6 euros en blanquito cascanueces rosas, por favor, qué bonito 7, son de madera las esferas rosas 5 euros y trae 6, son también muy bonitas y estas de aquí a 3 euros un euro por bola aquí tenemos velas velitas enorme mira mi mano es enorme 7 euros 7 euros mafetero 5 euros los peluches 12 el arbolito los cojines a 12 ambientadores 15 15 15 15 15 15 20 ¡Suscríbete al canal! 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 y estos más grandecitos en verde a 3,50 que yo creo que merecían más la pena los grandes y las copas tanto en verde como en rojo que las podéis poner de un color o ir mezclándolas a 4 euros podéis poner también un comensal de cada color y por aquí las servilletas de tela que es algo que me parece finísimo para montar una mesa ponerle servilletas de tela tenéis estas con ese motivo estos manteles también con estos motivos navideños y este verde que me gustó mucho porque es como un hule es como de plastiquito y a este le quiero ver el precio a ver, 12 euros pero me parece una opción muy buena porque es como de plástico hule de plástico las que tengáis niños pequeños no tenéis problema las servilletas estas preciosas de pino me parecen súper originales de todas las cavialas que más me gustó a 2 euros que más cosas os enseño pingüinitos de cerámica cuencos, bol posavasos de fieltro esto era para poner como los cubiertos pinos os voy a hacer un recorrido así por encima porque es que hay miles de cosas paños para el fregadero por 2 euros mirad qué cantidad de paños el salero y pimentero de árbol de navidad de cerámica muy gracioso ahí podéis ver 4,50 servilletitas del cascanueces estos son mantelerías en blanco básicas servilletas de cuadritos que para las que pongáis como cascanueces pues queda muy mona y por ahí más valletas esta galletera me encanta de cerámica y el plato no me puede parecer más precioso esta taza también es muy mona en este rojo granate 3,50 y el verde este me parece también monísimo monísimo a 5,50 cada plato y bueno vamos a seguir la galletera me parece preciosa pero pesaba tanto que no pude levantarla para ver el precio y las tacitas seguimos con más cosas ya veis que hay de todo más paños de cocina tenéis este modelo de 2 a 3 euros también está este modelo está este que es como de casita este trae 3 toallas 3,50 más paños de cocina tenéis este modelo de 2 a 3 euros a mí está este modelo y está este que es como de casita este trae 3 toallas 3,50 de las galletas bueno chicas y chicos ya estoy en la casa ya me he venido del centro comercial y mirad tengo por ahí una bolsa 2 y 3 bolsas de Primark me he traído cositas de navidad he picado algo y me he traído también de la colección nueva de Paula Echeverría y algunas cositas de invierno preciosísimas complementos etc pero todas las compritas de Primark las vais a ver en el siguiente vídeo porque si no este ya se haría eterno ya habéis visto todas las cosas que hay en tienda de navidad ahora es un poco temprano pero es cuando está todo 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 recién colocado y recién puesto hay cosas preciosísimas y bueno tengo que deciros que lo que yo veo que más máxima tendencia es o los que tiran por rosita crema y rosa o blanquito y rosa muchos cascanueces arbolitos en rosa pues eso se lleva el blanco o crema con rosa y dorado y por otro lado está el rojo granate burgundy rojo que no es rojo sino es el tono este granate rojo granate rojo oscurito que es el que a mí siempre me ha gustado decorar más que rojo rojo y luego está la tendencia de la galleta de jengibre todo muy infantil con las piruletas los caramelos rojos y blancos y galletas de jengibre había cojines había pues el cojín de la muñeca o sea del muñeco de jengibre de la casita de chocolate digamos que había esas tres colecciones pero tendencia máxima máxima el rojo burgundy o granate así oscurito que también es el color de la temporada en ropa y en complementos pues también es el color de la navidad junto con el verde oscuro digamos que esos son los colores o las tendencias que yo me he visto marcadas que estoy viendo marcadas en las primeras tiendas que estoy viendo cosas de navidad como primar y bueno pues que sepáis que el rojo granate así oscuro verde oscuro mezclado con crema con dorado y por otro lado el rosita bebé cascanueces dorado y crema y por otro lado la galleta de jengibre y las cosas más infantiles pues de muñequito de jengibre y casita de chocolate y tal esto es lo que yo más o menos he visto ¿de qué color vamos a decorar? no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos pero en el siguiente vídeo os desvelo todo lo que me he traído de las compras un hall de primar y ya os diré de qué color vamos a estar decorando este año Villa Bumbón así que nada que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo si no estás suscrito te invito a que vienen los mejores vídeos y la mejor temporada del año y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo un besazo enorme ¡Chao!